Bueno, vamos a hacer este problemilla de concurrencia, dice Varios procesos compiten por utilizar unos cuantos recursos en exclusión mutua El uso correcto de los recursos es destinado por una clase control Cada proceso pide un número de recursos, llamando al método qrecurso Donde id es el identificador del proceso que es la petición Y num es el número entero que especifica el número de recursos que pide el proceso Por ejemplo Podría ser, oye, que yo voy a imprimir en 3 impresoras a la vez O voy a imprimir en 4 impresoras, o voy a imprimir en 2 impresoras Podría ser, yo que sé, podría usar 2 tenedores, 3 tenedores, 4 tenedores Imagina a los filósofos que son extraterrestres, tienen 2, 3, 4 brazos y necesitan los que sean Después de usar los recursos, el proceso los libera ejecutando el método de los libres recursos Para asignar los recursos, control utiliza la técnica first come first Es decir, primero que entra, primero que los recibe ¿Qué significa? Los procesos son servidos siempre en orden que han realizado sus peticiones Así que un recurso que pide num recurso debe esperarse Si hay otros procesos esperando, aun cuando existan num recursos disponibles El sistema Entonces, el problemilla de este Es que Vamos a crear proyecto Voy a llamarle P Recursos FCFS ¿Vale? Venga Y ahora Vamos a crear Una biblioteca Package Vamos a llamarle igual Y vamos a crear Una clase proceso para empezar ¿Y qué tengo en la clase proceso? Pues Es un thread Son los procesos que van a estar pidiendo recursos Un número aleatorio Para luego esperar Para que quede más chulo el ejecutarlo Punto útil Punto asterisco Punto coma El id del proceso El gestor Que le va a llevar Y le va a entregar lo que le haga falta Cuando le haga falta Número total de recursos disponible Y un proceso Cuando lo creamos Va a tener un id Gestor Y el número total de recursos ¿Vale? Y lo asigno Pues Su id Su gestor Y el número total de recursos ¿Vale? Y luego ¿Qué va a hacer? Pues venga a pedir recursos Va a pedir recursos Los va a coger Se va a esperar Y luego los va a poder La web va a pedir Aquí hace un bucle Los pide diez veces Y lo que hace Un try catch ¿Por qué un try catch? Porque dentro va a tener una llamada Un proceso que puede dar Entonces Tiene que tener un try catch Trace Aquí Y lo hago Pide Un número aleatorio De recursos ¿Vale? Cuando empiezo en el cero Le sumo uno Para que pida por lo menos uno Luego Una vez que sabe El número de recursos Que va a pedir Llama a una función Que va a estar en el gestor Proceso Un procedimiento Pedir recursos Luego se echa a dormir Mientras los usa Y luego Lo suelta ¿Vale? Claro Manda frimona Porque todavía no he creado La clase Gestor Pero bueno Voy a crear primero La clase principal New Java class Principal Va a tener Su main Y esto lo que va a hacer Es llamar ¿Vale? ¿A quién va a llamar? Pues vamos a declarar El número de recursos Que tiene El gestor Que va a gestionar Todo esto El proceso Va a crear Una serie de procesos Cada uno con su ID Los va a tratar El mismo gestor Y el número de recursos Va a ser el mismo Para todos Que son los que comparten ¿Vale? Y luego Los vas a andar Con un proceso Y Punto esta Bueno Ahora vamos Al gordo El gordo El gestor ¿Vale? Entonces New Java class La vamos a llamar Gestor Y vamos a ver Que problemilla Hay aquí Va a tener Un montón De variables Una N Va a tener Un lock Que lo vamos a nombrar Desde siempre Un rentran lock Que va a ser justo ¿Vale? Para todos los procesos Y luego va a tener Dos condiciones Y lo que vamos a hacer Es partir la cola En dos partes Por un lado El primero Y por otro El resto ¿Vale? La primera condición Va a tener El primer proceso Que está esperando Y la segunda condición Va a ser la lista Del resto de procesos Que están esperando ¿Vale? Bueno Tengo que importar Punto asterisco Y ya no me va a dar Más errores Muy bien Voy a ver El número de procesos En espera Y el constructor Esto Lo único que tengo que pasar Es un número El número El número de procesos Y fuera ¿Vale? El número de recursos Es lo que le pasa No el número de procesos Sabiendo Que va a tener Dos Dos métodos Pedir recursos Que lo va a pedir Un proceso Y va a pedir Un número de recursos Y que tiene que lanzar Una excepción Y devolver los recursos Como siempre Cojo el lock Y ya que estoy Como es más fácil Voy a ver Cómo se programó De devolver los recursos Como siempre Tengo que poner Finally Para soltar el lock Lo que hago Es sumar El número de recursos Que hay Los que he soltado Y lo digo ¿Vale? 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 Cuando sale un recurso Lo único que tiene que hacer Es liberar el primero De la condición primero ¿Vale? O sea que lo que hace es liberar El proceso que está Primero esperando en la cola Seguro metiendo en la cola Consecutivamente Conforme ha ido llegando Y ahora Cuando llega uno a pedir Lo primero que hago Es que lo pongo En espera Es decir Ya hay un proceso En espera Digo Este proceso Está pidiendo Proceso ID Pide Recursos Queda Queda N Si Es mayor que uno En espera Es decir Si había alguno Esperando antes Porque en espera va a ser uno Por lo menos Porque acaba de añadirse uno Entonces el resto Tiene que esperar ¿Vale? El resto tiene que esperar Y solo se puede procesar De ahora Ahora Mientras el número De procesos Que necesito Sea mayor Que el que hay Este proceso Se tiene que esperar También Porque no hay Suficientes recursos Para él Sin embargo Una vez Que No tiene que esperar En el resto Y entra el primero El primero Hace uso De los recursos Lo dice Quillo Que ya he cogido Tantos recursos Coge No pide Ya coge Y me dice Los que quedan Ya no están en espera Porque acaba de entrar Y ahora Lo que si puedo hacer Es señalar Al resto ¿Por qué? Porque ya ha entrado uno Y ahora el primero Que haya en resto Va a pasar al principio ¿Vale? Cosas que no he hecho aquí Muy rápido Coge el lock Si no esto va a ir De pena Y luego hace el try O sea El try tiene que ocupar Todo esto ¿Vale? Todo esto Todo esto Tiene que probar Finalmente Liberar el lock Bueno Aquí Importa No importa Voy a decir Un fallillo más Dis punto Id Igual Igual A id Y dis punto Gector Igual a Gector A ver Se supone Que tiene que andar Vamos a charlar A ver lo que pasa ¿Vale? Vale Para lo que queda Es probar un poco El código Y ve como va funcionando Vale Es probar un poco Tiene que ser Porque está De que estar Se bien Hora